En los módulos de atención respiratoria ubicados en las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ofrece atención médica especializada en casos sospechosos y confirmados de la enfermedad, informó la Coordinadora Auxiliar de Atención Médica en Primer Nivel, Gabriela Canche Briseño. En los módulos se realiza el diagnóstico y se determina la necesidad de hospitalización o seguimiento en casa. A los pacientes que por su estado de salud puedan quedarse en su hogar, se otorga un kit que contiene diversos medicamentos, oxímetro de pulso, cubrebocas, además de las respectivas guías de uso y cuidados. En esos módulos se realizan pruebas rápidas de antígeno para realizar el diagnóstico. Si la persona está en etapa avanzada, se efectúa su envío a hospitales de segundo nivel de atención. En el estado, el instituto cuenta con 74 módulos de atención respiratoria en las unidades de medicina familiar. Algunos ofrecen atención las 24 horas, que comenzaron a ofrecer atención en marzo de 2020. Algo importante es que los pacientes que permanecen en su domicilio se proporciona seguimiento a distancia por su médico familiar, por medio de consultas digitales, por llamada telefónica o videollamada, en el periodo de convalescencia. En las llamadas, el personal médico interroga la evolución del paciente, identifica datos de gravedad que requieran envío a segundo nivel e indaga datos sospechosos en las personas que habitan en el mismo hogar. Las consultas digitales por el momento se efectúan en las unidades de medicina familiar número 4 en Valladolid, así como la número 20, número 56 y número 59 de Mérida. Se pidió que en caso de tener algún dato de alarma, se acuda de inmediato a los módulos de atención respiratoria o al servicio de urgencias de su unidad de medicina familiar. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.